Cada fandom tiene una que otra leyenda o creepypasta, pero estos casi nunca tienen sustento o algo verdaderamente aterrador. Sin embargo, este no es el caso. Hoy vamos a hablar de un virus disfrazado de un juego de terror de My Girl Pony. Y sí, trata de la princesa Luna. Aunque la verdad es que el juego resulta más misterioso y complejo de lo que creemos. Pero como siempre, no olviden suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro. Y sin más, comencemos con este video. El juego de Luna fue inicialmente publicado en el popular sitio de Questar Daily. Como bien lo dice el nombre, este juego tiene personajes de My Girl Pony. No era poco común para las personas publicar juegos como estos en el sitio. Sabemos qué tan dedicados son los bronies. Sin embargo, este juego guardaba algo más oscuro. Si bien se presenta como un fanmate común y bastante básico en programación, se va poniendo más oscuro mediante avanzas a través de los niveles. Poco a poco, los rumores de este comenzaron a esparcirse. Esa es la historia general. Sin embargo, hay mucha información esparcida sobre esta leyenda. Primero, un poco de contexto. Este es uno más de las decenas de misterios rebuscados que empezaron a sonar a inicios del 2010. Ya sabes, como la cámara escondida en el ojo de Chuckie N'Angela, los actores que son reptilianos escondidos, o las cadenas de... Si estás leyendo esto, me he muerto hace mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que para esta época nos creíamos cualquier cosa que encontrábamos en internet. Aún no nos teníamos que preocupar de que nos robe la información personal o de anuncios extrañamente personalizados. Simplemente navegamos por internet con confianza. Por otro lado, la comunidad bronie como la conocemos hoy en día, estaban dando sus primeros pasos. Aún no era un boom. De hecho, sabías raro que te gusten los ponies o que orgullosamente seas parte de la comunidad. Con el estreno de la serie en el 2010, la creciente comunidad se alojó en diversas redes, la principal siendo un sitio llamado Equestria Daily, una especie de página Tumblr de My Real Pony donde los fans subían todo clase de fanarts, teorías y, por supuesto, fan games. Por eso, mencioné que no era raro ver un juego dentro del sitio. Recuerden que ya hablamos sobre el juego Bayfront Equestria y también por aquí se hablaba de ello. Después de todo, el internet era uno de los pocos lugares seguros donde podías decir lo que te gustaba y encontrar toda una comunidad dedicada a esta. Ya saben, cuando Tumblr aún era para inocentes fanarts. Luna Game fue uno de las decenas de juegos que se publicaron en el foro. La protagonista era la princesa Luna y el objetivo era pasar a través del campo lineal que te propone el juego. Muy simple. De hecho, la programación era sencilla. Te movías a través de las plataformas sin mucho obstáculo o animación. Pero cada vez que completabas un nuevo nivel, las cosas se ponían un poco más sangrientas. El soundtrack que suena en el fondo es Evil Enchantress de Super Pony Beat estrenado en el 2011. Para que te des cuenta de lo antiguo que es este juego. Y este continuaba volviéndose más aterrador y alto conforme pasabas el juego. Hasta ahí, no hay nada malo. Era un poco de miedo, pero nada completamente aterrador. Y así lo es, hasta que llegas al final, donde un screamer de Pinkie Pie aparece por varios segundos antes de crashar el juego. Una vez que este se cierra, te das cuenta que el escritorio ha sido llenado por imágenes de Pinkie con el nombre de The End Snate. Para ser honesta, esto sí era aterrador en ese tiempo. Recuerdo que lo jugué y casi no pude dormir esa noche. Era una completa revolución pensar que un juego simple termina en un screaming. En ese entonces, recién iniciaban y no eran tan comunes como ahora. Sí, ya sé, nos entreteníamos con tan poco. Pero bueno, el juego sí se hizo inmensamente popular en el foro, aunque mayormente era por ese final. Pero como siempre es el caso, aún había que agregarle algo extra a la historia para que el juego se volviera una verdadera leyenda. Naturalmente se pensó que era una especie de malware escondido en un juego de terror. Ya saben cómo funciona el miedo. A veces nos creamos mentiras y las esparcimos como humo. Algo así como con el juego de Five Nights at Freddy's. Pero bueno, en ese tiempo los administradores de la página decidieron tomar cartas en el asunto con el juego. Ante este supuesto virus... juego. Por lo tanto, los administradores decidieron eliminar este juego y deshabilitar la opción de publicar archivos descargables. Cabe mencionar que este anuncio solo hizo que la leyenda del juego de Luna se solidificara. El texto oficial de los administradores decía algo así. Me disculpa con todos los que hayan sido expuestos al juego de Luna. La persona que lo hizo dijo que él o ella lo envió a alguien más para que lo revise y esto fue lo que tuvo de vuelta. Extrañamente, la primera parte del anuncio menciona a Jojo Games, la empresa responsable del software del juego, como un responsable más. Los acusa de que no revisaban sus juegos. Un poco irónico, considerando que están baneando un juego por rumores de virus. Cuando este no los tiene. Así fue como la leyenda de Luna se extendió a lo largo del foro y a través del internet. Para muchos era solo una mala broma, para otros algo más. El punto es que hablaban de este y el hecho que se descubriera que no venía con ningún tipo de virus solo alimentaba el misticismo. Por cierto, este juego salió incluso antes de que se popularizara el popular Sonic.exe. Así que podemos decir que es el primer juego conocido de este estilo. Sí, Maddie del Pony un paso adelante como siempre. En el 2011, en el sitio web Equestra Gaming, un foro que se centra en juegos de la franquicia de Maddie del Pony, lanzó Luna Game 2. Se cree que no se trata del mismo autor por el cambio del modelo Sprite a uno robado a un artista de DeviantArt. Aún así, nadie pareció importarle este detalle. El anuncio tomó por sorpresa a todos quienes pensaron que el proyecto estaba muerto. La leyenda de Luna se extendió por tres entregas más. Cada una incluye un nivel que compone un total de cinco mundos. Todos bastante parecidos entre sí con el mismo Screamer. A excepción del último. En Luna Game End o Luna Game 5, comenzamos caminando en la clásica pradera cuando nuestro personaje se cansa y empieza a ir cada vez más despacio. Pronto, somos llevados a un mapa completamente blanco que se convierte en un cielo, que se convierte en un mundo subterráneo infernal. Al final, Luna reaparece en el lugar donde comenzó y descubrimos que todo fue un sueño. Ella empieza a caminar hasta ver las sombras de las seis originales. Pronto, nos encontramos con Nightmare Moon y tras un pequeño Screamer nos despertamos junto a nuestras amigas. Luna está feliz de que todo haya sido una pesadilla. Pinky decide que su amiga ha sufrido suficiente y le propone montar una fiesta. Luego, su cara se torma malévola y un Screamer final termina con el juego. Como mencioné antes, el juego y su leyenda se hizo inmensamente popular al punto de tener decenas de secuelas y finales alternativos. Así como fanarts y demás. Es así como se creó una de las primeras leyendas de videojuegos malditos de internet. Aunque como suele suceder, el creador se mantuvo anónimo. En el 2021 en Reddit, un usuario llamado Lunanon hizo un post donde se adjudica a la autoría del juego. Para darle credibilidad a su historia, adjunta una página web repleta de información nunca antes vista del juego, como su código, datos de desarrollo y easter eggs desconocidos. Cuando revisas la historia sobre el juego y su autor, hubo ya muchos youtubers y fans de la serie que trataron de contactarse con este. La youtuber EasyZZZ se puso en contacto con el autor para que esclarezca algunas dudas sobre el proyecto. En su correo hablaba del origen del juego, como este comenzó como una broma para unos amigos. Aclaro que no intentaba hacer algo malo o una broma a toda la comunidad, sino que era algo pequeño. Obviamente no esperaba que este se volviera tan grande. Mantuvo su anonimato en parte de la gran popularidad del juego. Habría sido difícil continuar con su vida normal y ser el autor de uno de los creepypastas más conocidos de la comunidad ronny. Aunque también aceptó que otra de las razones de su anonimato fue la vibra de creepypasta que le daba. Como era de esperarse, no había planeado hacer una gran historia. En líneas generales, el juego se trata sobre una luna sufriendo pesadillas. Dentro de ella hay varios arrepentimientos por lo que su pasado era sencillo de interpretar como pesadillas. Mencionó que incluso con tantas entradas del juego, continuó sin comprometerse a una historia en concreto. Si tomas los juegos como lineales, puedes interferir que solo son pesadillas donde sufre por lo que pudo haber sucedido. Donde su vida termina o termina con la de sus amigas. Y es cierto, cuando juegas todo, no hay mucha historia detrás. Solo te queda la sensación de luna sufriendo, lo cual es lógico por su historia. Pero no podemos negar el gran impacto que tuvo este juego tan sencillo en la comunidad brony y en la cultura del internet en general. Como lo mencioné antes, juegos como Sonic.exe u otras imaginaciones sangrientas de famosas franquicias, fueron en parte inspirados en leyendas como esta. Pero como siempre quisiera escuchar sus opiniones en los comentarios. ¿Alguna vez habían jugado el juego de luna? ¿O habían escuchado de él cuando eran más pequeños? Pues yo sí, lo había escuchado desde el 2010. Y si ustedes tienen curiosidad por jugar el juego, pueden buscarlo en internet. Creo que por ahí aún sigue escondido. Y sin más, yo he sido Dani y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Música Gracias por ver el video.